Sin Dios ni ley Sin Dios ni ley Vamos a hablar de lo que está pasando con este tremendo actor y concejal que ha tenido bastante protagonismo en esta crisis social y ha dado su opinión y se ha atrevido y se ha emocionado. Esta noche le damos la bienvenida al actor, director Claudio Arragón. Buena banda. ¿Encontráis? Son buenos, sí. A veces. Meten bullas. Ahora están hartos sin pega en esta... ¿Ustedes? Sí, en esta época. Se le han caído los eventos. Y esta era la época buena. Sí, era la época buena. Se ha caído todo. Bueno. No pidamos lo imposible, compañera. Sí, con pelado. La da, mira el carnet. Se ha caído todo. Y en términos de cultura y en términos de arte también. Un poco. Porque yo leí, tenía tantas ganas de ver la obra, nomás excusa, que estabas haciendo tú, dirigiéndola también. Sí, también la dirigié. Sí, pero ya iremos a volver. No era el momento, no se podía. Hay gente que lo está pasando mucho peor que yo, entonces no... Uno no se puede quejar. No, para nada. Además que hay otros teatros que tienen obras mucho más contingentes y que están acomodando y están haciendo funciones a las 5 de la tarde, a las 12 del día. Sí, pues la gente estaba yendo mucho al teatro. Mucho, mucho. Sí, yo venía de una buena racha de temporadas de teatrales. Tuve como dos o tres estrenos que nos fue muy bien. Y con este habíamos partido súper bien, súper bien. Pero estamos a dos cuadras de Plaza Italia. Perdón, Plaza de la Dignidad. ¿Nos sentamos? Ya. ¿Para conversar? Listo. Claudio, sin querer queriendo, has estado bien protagónico. Has sacado la voz. No todos los actores, no todas las actrices se atreven muchas veces a dar su opinión o enfrentarse a ciertas personas o a cierta postura que sacan de quicio. Y tú lo has hecho. Bueno, eso fue lo que me pasó en realidad. No fue una decisión planificada ni tomada con tiempo, sino que fue una situación del momento. Estaba hablando de lo que pasó con Alberto Plaza. Yo estaba invitado para otro, por eso estaba con micrófono, de hecho. Estaba invitado para otro segmento del programa. Y mientras yo llegué, él ya estaba en maquillaje, él ya estaba ahí diciendo bastante inexactitud en el fondo. Puede ser su verdad, pero también hay que confrontar la otra verdad. Y en un momento habló de que no le estaban disparando a los estudiantes. Cuando el día anterior había un carabinero, había disparado dentro del liceo. Él me dice, pero yo no dije eso. Yo dije dentro del metro. Es una animidad, porque a los estudiantes no se les dispara ni adentro del metro, ni fuera del metro, ni dentro de una escuela, ni nunca. Son menores de edad, son niños. Y eso fue lo que me sacó un poco de... Me enojé en el fondo. Muchos me criticaron por la violencia. Yo no creo que fui violento, yo fui vehemente. Porque en ningún momento amenacé a nadie, ni golpeé a nadie. No, pero estabas acelerado. Ahora, a mí me pasó cuando vi las imágenes, porque fue en el fondo tu encuentro inesperado con Alberto Plaza. Fue Trending Topic, se viralizó mucho. Y estabas con sentimiento... O sea, yo creo que estabas súper tocado y interpretaste a mucha gente. Porque a lo mejor entraste un poco enojado, pero después te dio mucha pena. Estabas con sentimiento... O sea, en cinco minutos uno cambia el estado. Sí, lo que pasa es que... Yo soy un tipo que se quiebra fácilmente. Me dicen llorón y todo, y yo... No me da vergüenza. No creo que sea malo. El otro día, Tommy Ray me saludó en un canal y me dijo, no llores, más en la tele que se ve feo. Y yo no creo que se vea feo. O sea, al contrario, no creo que sea una muestra de debilidad. Es una muestra de empatía. Es una muestra de que tenés sangre en las venas. ¿Qué te importan las cosas? ¿Qué te importan las cosas? Entonces, sí, yo venía muy tocado. Yo le tengo un miedo terrible al golpe de estado. Y yo, desde que salieron los militares a la calle, yo tuve la sensación de que ahí podía haber un golpe de estado. Un golpe de estado incluso de guante blanco. Eso que sea, son autogolpes. Y eso a mí me preocupa, me preocupó mucho. Y venía con un estado de angustia bastante... Y yo no creo que sea lo único que le haya pasado. Yo creo que todo el mundo anda un poco más sensible. Y si demostrarlo para algunas personas es ser llorón o ser un tipo estérico, yo realmente de eso es lo que menos me preocupo. De verdad. ¿Tuviste muchas consecuencias en las redes sociales? ¿La gente te dijo cosas? Sí, claro, obvio, obvio. Pero yo no, en realidad, las redes sociales... Yo, por ejemplo, no tengo Instagram. Yo tengo solo Twitter, que me lo hizo mi hija cuando hice la campaña para aconsejarlo. Y uno lo sapea el Twitter. Da miedo escribir el Twitter, pero uno sapea y ve una violencia en el Twitter. Pero es que yo creo que es la red social como violencia del mundo. Pero fíjate que yo hago una cosa que no sé si será muy de inteligencia de redes sociales, pero yo bloqueo a un montón de gente. Me da lo mismo tener dos o tres seguidores, me da lo mismo. Pero no estoy para... Para recibir insultos. No, menos si tú empezás a abrir y son tipos que abrieron el Twitter en el 2010 y tienen 100 personas. Entonces no me voy a gastar. ¿Y escribes permanentemente? Cuando tienes algo que decir o que contar o desahogarte por alguna... Retuiteo mucho lo que me interesa. Lo retuiteo mucho. Y escribo, sí, pero no soy de un gran pensador tampoco. Entonces pongo lo que yo creo que es necesario poner... Lo que sea. Sí, pero no todos los días. No soy un tipo de... ¿Qué te ha pasado con los medios de comunicación y con la televisión en particular que ha sido muy criticada? Todos los santos días a través de Twitter también piden la cabeza de ciertos animadores, de ciertos panelistas. Nosotros hemos sido súper juzgados también. ¿Qué te pasa? ¿Cómo ha sido el rol de la tele? ¿Cómo ves la tele? Yo creo que la televisión ha sido juzgada por prejuicios. Y también por omisiones, que en la misma televisión no ocurre. Porque muchas veces en ese mismo programa, por ejemplo, la Tonka me decía, sí, pero nosotros eso lo tocamos. Sí, si yo no digo que no lo toquen. Lo que digo es dónde ponen el acento. Porque si tú mostrás, y en todos los noticieros, yo empiezo una nota de violencia de las manifestaciones, y tú vas cambiando, y es como si fuera cadena nacional. En todo está lo mismo. En muchos minutos para mostrar la violencia. Entonces, contra eso, mira, fíjate que cuando empezó lo del agua, aquí no se hablaba. Tuvo que venir un canal de televisión alemán para hacer el reportaje a Petorca. Sí. Y ahí recién tomamos el tema. Aquí la cosa de los ojos se tocó y se mostró en televisión a través de un reportaje que es un canal gringo. Estamos súper atrasados. Lo que pasa es que, mira, yo soy un crítico de... Cuando los canales de televisión tienen un dueño que tiene nombre, root y apellido, él pone la editorial que quiera. Por lo tanto, va a poner lo que a él le estime conveniente. Y nosotros deberíamos tener un canal de televisión que sea del Estado, no del gobierno. Del Estado. Y la BBC de Londres se financia con un impuesto que pagan todas las cosas audiovisuales que se vendan en los países. Sí, claro, pero la BBC de Londres es un canal que enorgullece al pueblo inglés. Bueno, porque no responde al gobierno del gobierno. Porque hace cultura, porque no responde al gobierno de Nocturno, porque no son premios políticos. Pero acá, con Televisión Nacional, no nos sentimos orgullosos, no nos representa. Y los chilenos, común y corriente, no queremos seguir dándole plata. Es que hay un error ahí. Porque Televisión Nacional no recibe plata de nosotros. La empresa Televisión Nacional es una empresa del Estado que se rige con las condiciones del mercado. Igual que Godelco, igual que el metro. Sí, pero cuando les falta plata salen de los impuestos a todos los chilenos. Ahora que les faltó plata, pero ojo. Pero 70 millones de dólares. Yo estoy de acuerdo. 70 millones de dólares. Pero tuvo que pasar por una reforma en el Congreso. Eso no debiera ser. Televisión Nacional debiera ser de verdad el canal de todos los chilenos y de verdad un canal del Estado financiado por todos a través de un impuesto. Pero con otro tipo de contenido. Pero absolutamente. No dependiendo de la publicidad. Y no dependiendo. Es que la BBC, ¿por qué hace lo que tú también enumeraste? Porque no depende del rating y no depende de la publicidad. Y hacen esas maravillas de serie que duran, que se demoran un kilo en hacerlas, pero que son vistas en todo el mundo. Porque tienen la plata no hacerlo. Y uno entregar cultura, educación, de verdad que es una maravilla. Yo siento que hay que replantearlo en algún momento. Hablaste, Claudio, del 73 y dijiste, tengo... Porque en estos sentimientos encontrados que tenemos todo. Porque me imagino que también condenas la violencia de los malulos, de los saqueos, de los narcos. Uno tiene pena, uno tiene rabia, uno de repente está desesperanzado. Uno de repente tiene mucha esperanza. Uno va viviendo el día a día, sí. Pero hablaste del 73 y dijiste, me dio susto, me dio miedo. ¿Te acuerdas de esa etapa? ¿Lo pasaron muy mal como familia? Yo me acuerdo del mismo día del 11. Que fue bien brilento porque nosotros vivíamos en Apoquindo con Tomás Moro. En unas casas que eran de la caja de empleados particulares. Entonces estábamos muy cerca de Tomás Moro, de la casa de Allende. Y mi mamá tenía que preguntar si tenía que ir o no al teatro. Porque tenían una función en Melipilla. Y en esa época no había teléfono en ningún lado. Uno te postulaba y el teléfono te demoraba un año. De hecho nosotros, la señora Silvia, en la casa donde vivía al frente, nos llamaba mi mamá o mi papá para avisar. O sea, uno dejaba el teléfono en el vecino para cuando... Sí, sí, sí. ¡Cara Gabriela, teléfono! Y ahí partía mi mamá. Y tú esperabas. Entonces mi mamá me pidió que la acompañara a Fernando Magallanes con Apoquindo. Ahí había un teléfono público. Que se cuidaban como hueso santo. Nadie los destrozaba, nadie, nada. Y ahí le dijeron que no, que no tenía que ir, que se olvidara. Y de vuelta pasamos por Tomás Moro. Íbamos caminando por Apoquindo. Y de repente, al llegar, empiezan a llegar unos tanquetas, unos tanques. Y unos buses con militares. Se empiezan a bajar. Y mi mamá me toma el brazo y me dice, camina rápido y no mires para atrás. Pasamos, te lo juro, pasamos, ahora pasamos cinco metros y empezaron a disparar. Y mi mamá me apretó la mano y me decía, camina, 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 no mires para atrás. Y eso para mí fue un estrés violento. Violento, porque tú escuchabas los balazos. Y los cañones. Y tus papás actores, ambos con seis hijos, en la etapa de la dictadura, de haber sido súper complicados. Igual a tu mamá nunca le ha faltado pega. Siempre ha estado en primera línea. Mi mamá fue la que en primera, le empezó a ir bien. Y mi papá no. Pues mi papá tenía... Pero tuvo una grandeza mi papá que, a pesar de ser un machista de tomo y lomo, tuvo la grandeza de decirle a mi mamá, los dos no podemos hacer lo mismo, tú tienes más capacidades que yo. Vaya. Y mi papá se quedaba en la casa cocinando unas atrocidades de cosas. Porque no los habían criado así. Y era muy gracioso cuando tú llegabas del colegio. Mi papá estaba barriendo la calle, junto con toda la señora. Y mi papá medía un metro noventa y cinco. Y mi viejo hablaba, conversando con la viejita y todo así. Entonces se le veía a mi papá de aquí para arriba. Y luego mi viejo cayó en una depresión enorme. Porque dejó de hacer lo que le gustaba. Dejó de hacer lo que le gustaba. No tenía pega. Mira está. No tenía pega. Entonces era bien denigrante. Mi papá fue una vez a una cuestión que llegó a Chile. Aquí empezaron a llegar todas esas cosas gringas, como de los tupperware. Aquí llegó una cosa que se llamaba pet line. Que era un líquido que servía para limpiar los azulejos, las ollas, los vidrios. Y con dos tapas menos te servía de jugo o de frutillo. No sé si. Una cosa insólita. Yo acompañé a mi papá en la primera reunión. Y eran como reuniones de evangélicos. Y de ahí somos los mejores. Sí, somos los mejores. Y vamos a vender. Vamos a vender. La venta puerta a puerta. Y el viejo le da una vergüenza atroz. Y no salía. Pero sí, lo que más le duró fue que vendía berlines. Ah, eso de todo. De todo. ¿Y cocinaba los berlines? No, no, no. ¿Combraba y los revendía? Mira, yo me acuerdo más de los berlines con José Luis, mi hermano mayor. Porque él nos pedía que lo acompañara. Entonces faltábamos al colegio. Porque había que irlo a buscar. Lo levantábamos como a las 5 de la mañana. Era independencia. Con Américo Espuso es lo que vendría a ser ahora. Es la circunvalación. Pero en ese momento no existía. Entonces tenía que irte todo Santiago para llegar a independencia allá abajo. Y ahí sacábamos los berlines. Y iba subiendo por independencia. Y empezaba a entregar en los colegios, en los kioscos. Pero con ninguna gana. O sea, ninguna gana. Pero después le empezó a ir mejor. Mira, sobrevivimos. Sobrevivimos. Yo me acuerdo de una Navidad que era el espíritu más patente de mi padre en la Navidad. Y de ahí para adelante él dijo, yo creo en el viejo pascuero. Y cuando cada nieto le tocó la experiencia de saber si existía o no el viejo pascuero, mi papá le contaba la misma historia a todos sus nietos. Y que eso le dio pie, le decía, para saber de que el viejo pascuero existe mientras tú tengas fe y mientras tú creas en el milagro. Y es que nosotros, de darse la Navidad del 74, 75, no teníamos ni un peso, nada, nada, nada. Y la cena era unos pollitos de papa que había hecho mi mamá de puré, con unos ojitos, con nariz, con todo. Un poco de polotos verdes y dos torres de tomate. Eso era todo. Esa era la Navidad. No había regalos, no había nada. Y cerca nuestro vivía una productora que era amiga de mis papás, de Televisión Nacional, la Laura Castillo. Y ella vivía con su mamá nomás. Y tenían, bueno, la caja que le había dado el canal y ella había pedido unos regalos para nosotros. Y llegó ese día con la cena. Con comida, con regalos. A pasarla con nosotros. Tom y Rey, lo siento, voy a llorar. Lo siento en el ángel, pero... Y llegó otra amiga, otro amigo con su mamá también, con más comida. Entonces fue a mi viejo la representación del viejo pascuero. Esa solidaridad que tanto se critica ahora que perdimos. Es que empezamos a vivir un mundo individual. Es que empezamos a vivir un mundo demasiado individualista. Una sociedad que nos creó al borde del consumo. Que nos crió... Sálvate como podáis. Lo que importa eres tú y la competencia, cómo llegáis adelante. El poner de ejemplo siempre a alguien que lo logró. Pero ¿cuántos no lo logran? Y de eso hay que hacerse cargo. Si yo creo que el gobierno tiene la solución en su mano, pero no la va a hacer porque no está en el ADN, ni del presidente, ni de la gente que está en la moneda. ¿Por qué no entienden, crees tú? Porque las soluciones que hay que hacer son esencialmente económicas. Y esto es un pensamiento que... Lo hice mío, pero en realidad es de Fernando Pausen, que dijo que Sebastián Piñera no va a tomar ninguna decisión económica porque le compete y le toca esencialmente lo que es su patrimonio. Él subió 55 puestos en la lista de los Forbes. Subió. Entonces, ¿por qué va a cambiar el modelo? También lo escuché diciendo, a Pausen también para citarlo, de que claro, estamos hablando de las pensiones, que supuestamente es la prioridad número uno de Chile, pero nadie ha hablado de la AFP. Sí, claro. Todo es subvención. Hoy día creo que avisaron, dieron una cuenta de un bono a un millón de familias, de 100 mil pesos. Pero eso del modelo sigue igual. Yo puedo llegar a entender la buena intención del ministro de Hacienda, pero la gente no quiere eso. Si lo que tienen que escuchar es salir y escuchar, o poner un micrófono ya, porque si salen a la calle de ahí los van a linchar, es que la gente quiere un cambio. Esa frase que yo la encuentro maravillosa, hasta que la dignidad se haga costumbre, es muy fuerte pero muy cierta. Es muy cierta. O sea, yo escuché el relato de una niña que decía, mi mamá, yo estoy aquí porque mi mamá se jubiló a los 60 años. Tiene 72 años. Y lo que alcanzó a juntar, le alcanzó hasta los 72 años. Tú en los 72 años, en esta época, eres súper activo. Por lo tanto, aquí en adelante, ¿cómo lo hace? Porque además, por los estudios, por lo que sé yo, no cabe en la pensión básica solidaria. Es que es la falta de oportunidades, porque, claro, ¿por qué llegamos a esto? Porque finalmente hay demasiada brecha entre estos dos chiles. Mucho. La educación pública es como las pelotas. Sí. Bajo el gobierno de Michel Bachelet, ahora los estudiantes, cuando quieren salir adelante, cuando quieren estudiar, lo pueden hacer. Y yo lo he visto con mis propios ojos, gente que no tiene un peso y que no se echa ningún ramo y que estudia absolutamente gratis. Y fue un avance, que se partió al revés, que debería haber sido de abajo, barría. Da lo mismo, pero por algo se tendría que partir. Y además que era gradualmente, y este gobierno suspendió la gratuidad. La salud, el transporte, la vivienda, las periferias. Mira, hay un estudio que escuché ayer, que en los sectores altos se llega aproximadamente a la dos, tres metros cuadrados de área verde por persona. Y en la periferia no hay, o sea, son como centímetros. Centímetros. O sea, cuando la gente se queja porque Plaza Italia no tiene pasto, salió un meme que era muy lindo, que era una cancha de tierra de una población. Entonces, el tipo yo nunca tuve pasto en mi cancha. Entonces, me da lo mismo que en la Plaza Italia tenga o no tenga pasto. Los cabros de la primera línea que se habla tanto. Yo ayer estuve con uno de ellos. Fue a filmar una escena de una película que es sobre el cename. Y uno de los protagonistas es un cabro. 22 años. Nos pusimos a conversar y él me dijo yo soy de primera línea y yo estuve en primera línea hasta que me vine a casa en La Pintana. ¿Y por qué quiero contar esto? Es porque para que se vea que detrás no hay un tipo, no hay solo un tipo que es violento. Hay un tipo que tiene ética, que tiene solidaridad y que tiene también ciertos valores. Los podrán entender o no, pero son valores de ellos. Y me decía, yo le pregunté los saqueos. ¿Quién inicia los saqueos? Los narcos. Los narcos, de hecho, mi hijo, mi hermano menor se metió en un saqueo. La mamá le sacó la mierda. ¿A dónde te metiste? Él se había metido a robar una casa de repuesto. ¿Y para qué te metí a esa hueá? ¿Por qué? ¿Quién te dijo y estáis marchando? No va a ir más a una marcha y le sacó la crista. Porque no tenía idea de lo que es una marcha, no tenía idea de por qué estamos peleando. No estamos peleando por el saqueo, estamos peleando por dignidad. Que se confunden las cosas, lamentablemente, porque una cosa son las demandas sociales, por un lado, pero por otro lado, cuando uno ve, sobre todo en televisión, tanta violencia, tanto incendio, porque el fuego, cuando uno ve fuego, el fuego tiene una connotación tremenda y eso asusta, inmoviliza y hay mucha gente... Por eso yo hago un llamado, o sea, porque si tú criminalizas, yo entiendo lo que está haciendo el gobierno, o sea, es de manual, la terapia del choque se llama. Tú descriminalizar, dividir y apaciguar de alguna manera, pero esto no se va a apaciguar porque los que están afuera, la mayoría, la mayoría es gente que está peleando por algo y lo que a mí más me ha llamado la atención es que hay cabros y cabras de clase alta que bajan, que bajan pero ¿por qué están ahí? Porque no es justo que yo tenga y los demás no tengan si los cabros vienen con otra cosa. Es verdad, la juventud viene con otro discurso y se agradece. Bueno, es que nosotros nos tocó una etapa súper complicada también que era como básicamente sobrevivir, uno no se preocupaba de igualar la cancha. Tú eres muy joven, yo soy el viejo acá, no. Muchas gracias, Claudio. Se agradece el comentario. Hacemos una pausa, estamos de vuelta aquí con Claudio Radondo con Claudio Radondo con Claudio Radondo con Claudio Radondo y με Fernandez con Claudio Radondo y Salao con la actualidad y mi ¡Gracias!